¡Vamos, Fiali! ¡Vamos, Lene, dale! ¡Buena! ¡Bien, Fiali, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Movete! ¡Eso, me muevo, así! ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Movete ahí! ¡Que no se encuentren! ¡Bien, bien! ¡Ay, la conta de tu madre! ¡Contá la suerte del jefe! ¡Bien! ¡La puta que se parió! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Movete, movete! ¡Mosaya, nosaya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Bien, bien, Fiali! ¡Vamos! ¡Bien, Fiali, dale, dale! ¡Ay, mierda! Segundo round ¡Movete! ¡Que no te encuentres! ¡No, no! ¡Movete, movete! ¡Dale! ¡Vamos, Argentina! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Slovenia, número 251! ¡No, no! ¡Movete! ¡Movete! ¡Bien! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Salí de ahí! ¡No, no, no! ¡Basta de ir! ¿Cuántos más? ¡No, no! ¡Va abajo, ahora! ¡Basta de advertencia! Ya tiene 3 igual 5 ¡Vamos, Fiali! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Bien! No, la puta madre Y Pinto ¿Ganó? Do it Y 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 Gracias.